¿Sabías que el ñu negro aprende a caminar a los pocos minutos de haber nacido? Para animales rápidos como el chita es todo un reto cazarlos, ya que el ñu es capaz de alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Y aunque posee unos cuernos muy afilados que le sirven de defensa, ellos prefieren escapar ante cualquier amenaza. ¿Lo sabías? Amigos, por fin la espera ha terminado. ¡El momento ha llegado! Sol León TV tiene el orgullo de llevarte hasta sus hogares el primer intercolegial de baile. Intercolegial de baile donde participarán escuelas del Bajío, donde cada sábado presentaremos una de sus coreografías. En la primera etapa las escuelas participantes serán grabadas en sus instalaciones, de las cuales solamente se elegirá la mitad. Las cuales van a pasar a una segunda ronda, donde serán grabadas ahora las coreografías en el Zoológico de León. Para ello contaremos con un jurado que elegirá las cuatro coreografías mejores para la gran final. El tercer lugar va a ser acreedor de una bicicleta de 21 velocidades y una computadora con monitor LCD. El segundo lugar se llevará una computadora con monitor LCD y una motoneta. Y el primerísimo lugar, dos motonetas. ¿Qué tal, eh? ¿Les gustaron los premios? ¿Aún se quieren inscribir? Comuníquense con nosotros a soleontv.com o al 2-10-23-37. ¡No te quedes fuera! Es tu última oportunidad. Así es que ponte con tus amigos a ensayar duro y trupido el baile, con tu coreografía e inscríbete. Así que eso es todo. A continuación los dejamos con la Escuela Comercial Bancaria, que nos tienen un rey. ¡Muy padre! Así es. Y los dejamos con el primer intercolegial de baile de Soleón TV. ¡Uh! La Escuela Comercial Bancaria fue fundada el 2 de febrero de 1960 por José María Ferreira Lozano y la señorita María de los Ángeles Zúñiga Luna, quienes por muchos años pusieron su mejor e incansable esfuerzo a favor de la juventud leonesa y de la región. Actualmente y desde el 18 de marzo de 1985, el contador público José de Jesús Zúñiga Morales toma el mando como director general de la Escuela Comercial Bancaria de León. La Escuela Comercial Bancaria se ha consolidado como una de las instituciones educativas más importantes, fuertes y con mayor prestigio de la ciudad de León, Guanajuato. Contribuyendo a la formación de los jóvenes leoneses. Con ustedes, la Escuela Comercial Bancaria. Venimos representando la Escuela Comercial Bancaria de León y somos... ¡Vinches Arts Estudios! ¡Los musicales! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Y son los únicos miembros de la familia de los cándidos que pueden trepar a los árboles. ¿Lo sabías? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!